Quise abrir este espacio, primero para mí, para que me gustara cómo sonarán las cosas que yo estaba tocando. Soy flautista y me gusta estar ensayando, quería un espacio para ensayar. Y después surgió la idea de abrirlo a las demás personas para que vinieran a grabar aquí y yo poder compartir lo que estaban grabando. Bueno, lo que ellos graban aquí para poderlo difundir a otros lugares por medio de las redes sociales. Entonces, hace tres meses empezamos ya como una sociedad y ahí fue cuando empezó a exponenciarse todavía más. Si ya se conocía el trabajo, ahora ya juntos empezamos a producir más y a exponenciarlo todavía. Pues aquí en Jalapa está creciendo bastante. Siempre ha sido una cuna de músicos y de artistas plásticos y de artes escénicas. Pero ahora yo creo que hay un auge más grande y hay que potencializar y exponenciar eso. Hay que abrirles las puertas a todos los artistas que hay. Por eso la idea de nosotros de crear un canal digital para los músicos. Y no nada más músicos, también para artistas plásticos o artistas escénicos que quieran venir a desarrollar algo. Aquí podemos buscar la forma de hacerlo, ¿no? Y apoyar siempre porque siempre hace falta, cuando eres estudiante, este apoyo, ¿no? Los estudios por lo regular te cobran pues un dineral, ¿no? Y para darte difusión te cobran otro y para sacarte unas tarjetas te cobran otro y así, ¿no? Entonces aquí la idea es apoyar la cultura jalapeña y mexicana también en su momento. Y bueno, ya hemos tenido un artista internacional, un músico internacional también. Pero pues la idea es prácticamente apoyar la cultura jalapeña, ¿no? Y de ahí a lo que llegue. Empezamos a verlo como un aporte a los jóvenes, a los músicos, a los, ahora sí, viejos también como uno. Este, para que tengan un espacio para poder expresarse. Y bueno, a través de la emoción, es servir con emociones. Es un proyecto que ha crecido a través de la unidad, como comunidad, como familia, como amigos, como sociedad también. Y va creciendo. Y bueno, ahorita encontrar con cada músico que pasa por Casa Java es encontrarse como uno mismo a lo que quiso hacer o quiere hacer. Y bueno, motivar, motivar a la juventud y motivar a los jóvenes es lo importante. Y además hacerlo en grupo y en conjunto. Ahora sí, nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Casa Java Studio, este, en Instagram, Facebook y YouTube. Y ahí nos pueden enviar mensajes. Estamos casi las 24 horas, ¿no? La vez cuando no dormimos, ahí estamos, este, tocando o estamos en las redes. Pero nos pueden llamar y nos pueden decir, agendar, ¿no? Bueno, precisamente estas sesiones en vivo son para las personas que quieran. Afortunadamente nos han llegado muchas propuestas y las hemos agendado. Entonces ahorita todavía tenemos unos espacios porque planeamos terminar la temporada. Pero aún nos quedan varios espacios y esperemos que nos vaya bien y poder sacar una segunda temporada de estas sesiones en vivo. Y pues nada más es cosa de que nos escriban y podemos agendar.